Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Uy, pero yo ya tengo como hambre. Si quiere, miramos a ver qué hay para que se prepare algo. Viejo, como que llegamos tarde y empezaron la celebración del aniversario sin usted. Ay, hermano, usted sí siempre, ¿no? Feliz aniversario. Buenas noches, Ángela. Leonardo. Perdón, yo creo que estoy sobrando acá. Hermanos, nos vemos mañana. Dale. Ay, mi amor. Perdóname, sí, yo qué iba a saber. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no te avisé yo? ¿Por qué no me avisaste tú que ibas a venir con Roberto? Mi amor, es mi amigo. Estaba solo y lo invité a que celebrara con nosotros nuestro primer aniversario. Ah, sí, nuestro primer aniversario. ¿Y cuándo qué? ¿Cuándo decidimos tener hijos? ¿Qué? ¿Los vamos a invitar a que se meta a la mitad de la cama o qué? ¿Qué estás diciendo, Ángela? Por favor. ¿Sabes qué, Leonardo? Ya estoy cansada. ¿Otra vez con el mismo tema? Sí, otra vez con el mismo tema. Porque con tu amigo metido acá todo el tiempo en esta casa parecemos es un trío. No, 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 no. Que ya quiero soltar. Tenerte cerquita me va a dar la fuerza para empezar de hablar. ¡Suscríbete al canal! Y es que en el momento mismo en que empezamos a contar las intimidades de nuestra pareja, a nuestros amigos, familiares o terceros, en ese momento estamos empezando a abrir las puertas a que nuestro matrimonio se convierta en una relación de tres. Tú, yo, ella o él. Resulta que hay hombres que les encanta meter a sus amigos en su matrimonio. Y ahorita, mi amor, te estaba buscando para que desayunáramos juntos. Y es ahí cuando los problemas empiezan a aparecer y los conflictos de pareja se hacen muy difíciles de resolver. Porque es que hay una opinión de más. ¿Y quién mejor que nosotros conocemos a nuestras parejas? Entonces, ¿por qué andamos pidiendo la opinión de terceros? Es que están hablando de los errores que se cometen en pareja. ¿Como por ejemplo? Los amigos. ¿Los amigos? Ay, hasta ahora me entero que los amigos son un problema de pareja, vea usted. Claro, obvio. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tenía un novio en el colegio, mi mejor amiga se la pasaba diciéndome que mi novio le coqueteaba a todas las niñas. Imagínate. Mira, ¿verdad? Pues yo me fui muerta de los celos. Dice que a terminarle. ¿Y adivina quién terminó cuadrada con mi novio? No te creo. Mi supuesta mejor amiga. Ah, ¿cómo le parece? Amiguita. ¿Qué? 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 Lo mejor que podemos hacer en estos casos es buscar ayuda, pero no cualquier caso de ayuda, por favor. Porque muchas veces resulta que el remedio es peor que la enfermedad. Lo que debemos hacer es buscar profesionales, ir a terapia de pareja, dialogar, comunicarnos, chequearnos en qué estamos fallando y, por favor, ser muy sinceros, abiertos. No podemos seguir peleando para siempre por una bobada como esa, ¿no? Por fin estamos de acuerdo en algo, porque su amigo es una bobada. La bobada es pelear con él. Mira, Roberto no ha hecho nada malo. Lo único es que a ti se te metió entre ceja y ceja. Yo conozco muy bien a Roberto. Ay, sí, claro, y Roberto me conoce perfectamente a mí. Tranquilo. Y acabando con la loza vamos a arreglar los problemas, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, si eso vamos a hacer, entonces acabemos con todo. A ver si de una vez acabamos con esto. ¿Eso es lo que quiere acabar con esto? A ver, ¿dónde están los papeles? Yo los firmo. Por favor, Ángela, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué siempre terminas hablando de separación? ¿Yo? Usted fue el que tocó el tema. De acabar con esto, con el problema, con la peleadera. Ah, sí, usted quiere... Nunca hablé de acabar con nuestro matrimonio. ¿Sí? ¿Quiere acabar con el problema? Entonces, escoja. O su amigo o yo. ¿Eser es tan difícil? Es mi amigo. Y yo soy su esposa. Listo. Si eso es lo que quieres, si eso te hace feliz, ¿y con eso vas a dejar de pelear? No, es que no se trata de lo que yo quiera. Se trata de lo que sea mejor para los dos. O sea que yo tengo la culpa. Ahora resulta que yo soy el responsable de las peleas con su esposa. Mire, usted sabe cómo es Ángela cuando algo se le mete en la cabeza, ¿sí? Ya, lo más sano es seguirle la corriente y listo. Ah, bueno. Entonces, fue un placer conocerlo y haberle ofrecido mi amistad. Ay, pero ¿por qué es tan exagerado, hermano? No se trata de que no nos volvamos a ver. Ya, se trata de... ¿De qué, de qué, de qué? ¿Que su mamá? Ah, no, perdón, su esposa nos dé permiso para vernos como si fuéramos chinos chiquitos. No, viejo. Yo en serio pensé que Ángela era diferente, pero resultó ser una bruja como todas. ¿Sabe qué? Se acaba el café, me lava el pocillo y cierra la puerta cuando salga. A ver, hermano. Venga, acuérdese que usted y yo somos amigos desde el colegio, ¿no? Váyase. Su mujer lo va a regañar por estar acá metida. Usted y yo nos prometimos que no íbamos a pelear y mucho menos por una vieja, ¿sí? ¿Sabe qué, Leonardo? Cállese. Con cada palabra que dice, más la embarra. Ya sabe que perdón, ¿sí? Usted tiene razón para estar bravo y, es más, yo no tenía que haber venido acá a decirle esas cosas. ¿Sabe que sí? ¿Sabe usted dónde debería estar? En su casa diciéndole a su esposa que debe ser tan zapa, tan metida, tan envidiosa, que el hecho de que ella no tenga amigas no quiere decir que el resto del mundo tenga que hacer lo que ella dice. Bueno, ya, hermano, tampoco. No, no la trate así, que Ángela tampoco es mala persona. No, que va. Es una porquería, pero ¿sabe qué? Yo soy más porquería que ella. Bueno, ya sabe que no le bote más corriente a eso, hermano. Sabe que olvídese de lo que le acabo de decir. Ya. Ya, fresco, hermano. ¿Qué? ¿Amigos o no? Con una condición. No, 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 no. Ay, sí, tan chistoso. En serio, por lo menos yo que se me hubiera avisado algo, ¿no? A ver, Diego, si yo le hubiera avisado, usted no se hubiera dejado cascar. Además, sin un ojo colombino, yo no creo que Ángela le crea que usted y yo discutimos. A ver, ¿cómo así? Arleo, usted todo con plastilina, ¿no? ¿Usted quiere a su mujer? Pues claro que la amo, hermano. Solo que no estoy de acuerdo con que ella me tenga que poner a escoger. Las cosas no tienen por qué ser así. Exacto, y eso no va a pasar porque usted y yo nunca vamos a dejar de ser amigos. Yo simplemente le estoy facilitando las cosas para evitarle problemas con Ángela. Muchas gracias, ¿no? A ver, ¿cómo va a tener problemas con Ángela si finalmente usted va a hacer lo que ella quiere? ¿Quiere tomar distancia? Exacto, pero no de mí. De ella. Solo que ella en este momento no lo sabe. ¿De ella? A ver, Ángela es su esposa y no es ni su mamá ni su dueña como para que ella le esté diciendo lo que puede o no puede hacer. ¿O es que qué? Usted se le mete al rancho y le dice con quién puede hablar y cuándo. Mañor, ¿pero sabe por qué ella hace eso? Pues porque usted se la dejó montar así de sencillo. Pero hasta acá llegó. Si usted la quiere y si usted de verdad quiere que su matrimonio dure lo que tiene que durar, Leonardo, usted tiene que hacer respetar su espacio, hermano. Ya no más. No, deje de estarle haciendo caso a Ángela como si fuera un niño. No, señor, usted es un adulto. Usted es un hombre hecho y derecho, Leonardo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Roberto. ¿Qué pena molestarlo? No, 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 Ángela, al contrario. Qué bueno que haya llamado. Yo, la verdad, yo, la verdad, estoy muy apenado por lo que pasó anoche. Sí, sí, pero ya pasó. No, 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 en serio, Ángela, la verdad es que yo sí le dije a Leo que no era buena idea que yo fuera a su casa anoche, pero pues él insistió que él quería que los acompañara a celebrar su aniversario. ¿Ah, sí? Sí, pues, yo no tengo mucha experiencia en el tema, ¿no? Pero pues, pues yo creo que esas fechas son exclusivas para la pareja, ¿no? ¿Qué tal uno haya metido haciendo mal tercio de violinista, no? Por más amigo que uno sea, no. Sí, yo también pienso lo mismo. Lástima que Leo no piense igual. De hecho, hace un rato tuvimos un encontronazo por eso. Leonardo estaba en su casa, pero él a mí no me dijo que iba para allá. Upa, como mentirosito el hombre, ¿no? Yo esperándolo como una boba cada vez que para almorzar. ¿Y por qué alegaron? Pues, Ángela, ¿por qué va a ser? ¿Por usted? Doctora, pues, por nosotros no hay ningún problema. Si quiere, vamos a su consultorio. Bueno, entonces aquí la esperamos con mucho gusto. dale la dirección. Ay, doctora, ¿tiene la dirección de acá? Pero, ¿cómo así que por mí? No, 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 Ángela, mire, dejemos así, no es importante. Acá lo importante es que ya todo se aclare. No, ¿qué le dijo Leonardo? Ángela, en serio, es mejor ni pregunte. Ah, sí, Leonardo le dijo que yo lo puse a escoger entre usted o yo, ¿cierto? Ojalá me hubiera dicho eso. ¿Cómo así? Mire, Ángela, en serio, mejor dejemos así, yo me quedo callado, termino abriendo más la boca y pues me termino metiendo en un problema más grande, dejemos así. No, 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 mire, usted puede confiar en mí, yo no lo voy a hacer quedar mal con Leonardo. Cuénteme, por favor, ¿qué le dijo? Pues imagínese que, pues que me tocó pegarle un puño a Leonardo porque llegó a esta casa hablando un poco de pestes de usted. ¿Qué? Mejor dicho, por respeto a usted y respeto a su señora madre, yo no voy a repetir ni una sola palabra de las que ese señor utilizó en esta casa para referirse a usted. ¿Y usted me puede decir qué le dijo, por favor? Yo solo le voy a decir eso, pero si le quiero preguntar, ¿usted qué hace con un tipo que no la quiere? ¿Eh? Porque pues, vamos a ver cómo usted merece que la quieran, la valoren, la respeten, pero es que Leonardo no hace ni lo uno ni lo otro, por eso le pegué su puñetazo para que aprenda a respetarla. Gracias, Roberto. No, 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 no. Es que usted es una buena mujer, Ángela. Usted no merece sufrir. Vea, y créame, porque se lo digo del corazón. Yo no solo soy un amigo para Leonardo, ¿no? Yo también quiero ser un amigo para usted. ¿Sí? Cuente conmigo para lo que necesite. Ah, bueno, mamita, entonces, después hablamos, ¿sí? Así que vamos, la amo mucho. Yo también te amo, mi amor. ¿No? Ay. Ay, Dios mío. ¿Estás bien? ¿Ah? Sí, yo estoy bien. ¿Y a ti qué te pasó en el ojo? Nada, que fui a reclamarle a Roberto un poco de espacio y respeto por nuestro matrimonio y parece que no le gustó. ¿Ah, sí? ¿Fue Roberto el que te pegó? Sí, ¿por qué? No, por nada, por saber. ¿A ti qué te pasa? Nada, mi amor, que mi mamá se puso a recordar a mi papá y me puso toda nostálgica. ¿Estás segura que me estás diciendo la verdad? ¿Tú me la estás diciendo? Yo siempre. Yo también. Las mentiras, ser impulsivo, no detenerse a pensar antes de actuar, dejarse llevar por las emociones. Esos son los errores más frecuentes que presentamos en las relaciones de pareja. Uy, doctora, y eso sí que da rabia. Cuando uno está peleando con su pareja y lo dejan a uno con la palabra en la boca. Y eso pasa, pero eso es inmadurez. es un comportamiento de niños. Pero a los 50. Ay, Laura, tú supieras cuántos pacientes de 50 tengo que parecen de 15. ¿En serio, doctora? Hay gente que no madura, como hay gente que no termina de quemar las etapas cuando ya quiere comportarse como adulto y aún no han terminado de pasar la adolescencia. Doctora, ¿y es un error casarse joven? El error no es la edad. Pues, no, doctora, pues, yo sí creo que casarse joven puede ser un error. Mira, lo peor de todo son las mentiras. Este es el peor error en la relación de pareja. Miren, si ustedes quieren terminar con un matrimonio, que se digan mentiras. Mejor dicho, este es el principio del fin. se fue a hablar con la mamá y quién sabe qué le dijo a esa señora porque Ángela es otra, hermano. ¿Otra? Sí. Sí, como me habla, como me mira, es como, como si no creyera una sola palabra de lo que le dijo. A ver, lejos. Pero usted le dijo lo que hablamos y lo que ensayamos. Pues, claro, hermano, todo. Y nada. Ah, solo se hizo la loca y me dijo que estaba llorando que porque dice que se habían puesto a recordar al papá. Puro cuento. Pues, claro que es puro cuento, hermano. Ángela también está diciendo mentiras. Fijo, Ángela llamó a su suegra, le contó lo de la pelea de anoche y pues la vieja le terminó llenando la cabeza de cucarachas con la mamá que tiene. No, yo no creo que esas señoras se pongan una cosa de esas. Ay, usted sabe cómo es esa vieja, le encanta meterse en la vida de los demás y más en las parejas. Bueno, ¿y entonces? Viejo, yo siento que el verdadero problema es que Ángela se siente muy segura de usted. Por eso le hace esas pataletas. ¿Cómo así que seguro? Pues sí, si usted anduviera por ahí jugándosela con una, con otra, seguramente deportaría con usted a las mil maravillas. Es que así son las mujeres. Entre más mal las trate uno, mejor se porta. ¿Cómo así que tratarla mal? A ver. ¿Cómo se pone una mujer cuando se entera que el marido le está poniendo los cachos? Pues igual que cualquier persona se enloquece. Claro. Porque le llevó competencia. A ver, hermano, ¿usted está insinuando que yo le ponga los cachos a Ángela? No, 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 hermano, olvídese. Usted sí tiene razón en muchas cosas que ha dicho, pero no por eso yo me voy a ir a engañarla con otra vieja. A ver, Leo, bájele la espuma. A ver, yo lo conozco. Yo sé cuál es su escala de valores y me extraña, yo tampoco le pediría eso. Pero pues es que Ángela de pronto necesita eso. Un susto. ¿Y un susto para qué o qué? Pues para que le dé el valor y el trato que usted se merece, hermano. ¿Y de esos juegos no queda más que lamentarse y firmar los papeles del divorcio? ¿Pasa? Mire, les voy a decir esto. Pasa tanto que lo raro es que no pase. Ah, doctora, pero entonces con razón la gente se separa tanto hoy en día. Sí. Miren, yo me podría quedar aquí toda la tarde y contarles millones de historias que les he escuchado a mis pacientes y que me han dejado con la boca abierta, pero creo que lo mejor sería que ustedes escucharan directamente las historias de ellos. doctora, ¿y podríamos hablar con alguno de ellos? Precisamente estaba pensando en eso. Claro que yo no les podría confirmar ni cuándo ni con quién, pero primero tendría que hablar con ellos y consultarles cuál de ellos estaría interesado en venir. Pues doctora, eso sería buenísimo y más que hablar con ellos podríamos invitarlos al programa. A mí también me parece una muy buena idea. Yo pienso que muchas veces es mejor un buen ejemplo como consejo para que la gente aprenda y pues no vuelvan a repetir la misma historia. Bueno doctora, yo pienso exactamente igual. Entonces déjenme, organizo mis datos y les informo. Bueno doctora, estamos pendientes de toda esa información, ¿listo? Qué bueno. Hola. Llevo toda la noche esperándote. Ay no, Ángela, por favor. Sí, en serio, mira, yo no quiero pelear más. ¿Y llegar a esta hora a solucionar? Pues no, yo sé que no, pero mira, si no llegué antes fue precisamente para evitar discutir contigo. ¿Dónde estabas? Por ahí. Contéstame. ¿Para qué? Porque quiero saber, tengo derecho a saber dónde estabas. Ay mira, ¿sabes qué? No estaba con ninguna otra vieja por si eso es lo que quieres saber. ¿Contenta? Leonardo. ¿Sí? ¿Dónde estabas? ¿Para qué quieres saber? Si apenas te diga te vas a enojar conmigo. Por favor. Ay mira, estaba con Roberto, ¿sí? Estaba con Roberto en el apartamento de él. ¿Ok? Voy a ir a la cocina por algo. ¿Quieres algo de tomar? No, yo estoy bien. Gracias. 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 No, nunca, mi casa nunca. Leonardo nunca volvió por acá. Pero usted salió con él. ¿Yo? No, ¿a dónde? Pues no sé, a un bar, a tomarse algo. No, no, Ángela, no. ¿Ustedes no estaban juntos ahora? A ver, que no, Ángela, que se lo juro que no. Es que yo creo que Leonardo tiene otra persona. ¿O otra mujer? ¿Usted está segura, Ángela? Segura, segura, no estoy, pero yo creo que sí. Mi amor. Ey, tengo que colgar, después hablamos. Pero no, Ángela, espere. ¿Sí? Voy. ¿Qué pasó, mi amor? No, en serio, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? No me pasa nada. Mi amor, qué pena contigo, sí, perdóname, perdóname, te lo juro que yo no estaba con nadie, te lo juro, estaba con Roberto y siquiera nos llamamos ya mismo y ponemos el altavoz para que te des cuenta, así. No, mira, no es necesario, yo te creo, al contrario, yo no tengo nada en contra de Roberto, él a mí me cae muy bien y sé que es una buena persona. ¿En serio? Sí, de hecho, me gustaría conocerlo más, que si es importante para ti, pues, también tiene que ser importante para mí. Pues sí, es mi amigo, ¿no? Yo sé. Bueno, y yo sé que también, pues, muchas veces exagero y a veces paso demasiado tiempo con él, pero... Mira, yo no tengo ningún problema, no tengo nada en contra de Roberto, al contrario, me cae muy bien y sé que es una buena persona. Yo, la verdad, no tenía por qué ponerte límites ni ponerte a escoger, yo solamente quería que compartiéramos más tiempo juntos y ya. Claro, mi amor, y así va a ser. ¿Sí? ¿A la policía? Ay, no, mi amor, mira, yo tengo mucho dolor de cabeza, ¿sí? 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 Uy, hermano, menos mal, llame a papá porque vamos súper tarde. si quiere váyase acomodándome, espera yo 15 minuticos, me baño y me arreglo y no me demorizo. Hágale, hágale que tenemos tiempo de llegar a la oficina. Ey, mi amor, ¿tú qué estás haciendo acá? No vamos para adentro que Roberto se pueda atender solo. No, tranquila, no, yo no tengo ningún problema, yo le puedo hacer el café a Roberto. Buenos días, Roberto. Buenos días, Ángela, qué pena despertarlos, pero pensé que no había nadie que Leo se había ido sin mí para la oficina. No, tranquilo, no hay ningún problema. ¿Café? ¿Rico? ¿Sí? Vamos, ven. ¿Tú te imaginas esa locura? Sí. Ah, no, pero es que estamos aquí súper contentos en la visita, ¿no? Sí. Rico, rico, delicioso, el mejor café que me he tomado. Tan divino, es que él es todo un caballero, o sea, ¿por qué no le enseño esas cosas a mi esposa a ver si algún día empieza a comportarse bien? Ay, sí, bueno, ¿y será que el súper caballero se va a quedar aquí haciendo visita o nos vamos a ir a trabajar algún día? Bueno, parece que el príncipe se delicó, así que yo voy pidiendo un permisito y Ángela, de nuevo, delicioso. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Y también. Bueno. Vamos. Bonito día, Roberto. Lo mismo. Bueno. Cuidado. Venga, espérenme. Venga, dígame una cosa. ¿Usted qué es lo que le está pasando con mi mujer, hermano? ¿Qué? ¿Ah? Pues, ¿cómo que qué, viejo? ¿De cuándo acá tanta miradita y tanta cosa? ¿Ah? No, no, ¿sabe qué, viejo? No se equivoque conmigo. Leonardo, yo no estoy haciendo nada y es en serio. Bueno, pues, ¿sabe qué no es lo que parece? ¿Y sabe qué? Yo una vez le digo que ese plan suyo no está sirviendo para nada, hermano. Al contrario. ¿Por qué sabe qué es lo que parece? Que esa mujer está tan celosa que está haciendo lo que sea para llamar su atención. No es que no se da cuenta. Ay, qué barba. Ay, viejo. Quiere darle celos y me está utilizando a mí. El plan está funcionando. Tiene a su mujer comiendo de la mano. No era eso lo que quería. Tranquilo. Ahora, más bien que vamos tarde. Viene. Me voy a separar, mamá. ¿Cómo así que me voy a separar? ¿Y por qué? Leonardo tiene otra vieja mamá. ¿A ti no te consta o sí? Roberto me lo confirma todo. ¿Roberto? Sí, Roberto. El mejor amigo de Leonardo, ¿te acuerdas? Él fue el que me contó todo. Que Leonardo tiene otra vieja mamá. ¿Y tú le preguntaste a Leonardo si lo que te decían era verdad o no? Yo veo que no. ¿Y por qué no? Pues, ¿por qué no? Mamá, ¿tú estás escuchando lo que te estoy diciendo? Porque te estoy escuchando te lo estoy preguntando, Ángela. Mamá, yo no le puedo decir a Leonardo, no le puedo preguntar porque no puedo hacer quedar mal a Roberto. Eso es lo último que haría un verdadero amigo. Y lo último que tú deberías hacer es estar escuchándole a terceros chismes en vez de ir a preguntarle directamente a tu esposo si lo que te están diciendo es verdad o no. Ay, mamá, yo soy tu hija, yo no soy tu paciente. Ángela, Ángela, por Dios. Mamá, ¿qué te entiendo, hija? Si es que a esto me dedico, este es mi trabajo. ¿Tú sabes cuántas veces en el día escucho yo esta misma historia en mi consultorio? Sí, pero es que es diferente. No, Ángela, no es diferente. Y la mitad de las veces esto que escucho resulta que eran mentiras, ¿eh? Eran simples sospechas o chismes de los demás. Ay, mamá, pero es que no son chismes. ¿Sabe por qué? Porque Leonardo de un tiempo para acá se está portando súper diferente. Hace cosas que él jamás hubiera hecho. Por eso yo creo que está pasando algo raro. Bueno, bien, digamos que es verdad que Leonardo tiene otra mujer. ¿Y entonces qué vas a hacer? Ya le dije que me voy a separar. ¿Te das cuenta, Ángela? ¿Te das cuenta porque yo nunca estuve de acuerdo con este matrimonio? ¿Tú sabías que Leonardo me iba a poner los cachos y era? No, pero sí sabía que ni tú ni él tenían ni la edad ni la madura suficiente para resolver los conflictos en pareja. ¿Me está diciendo inmadura? Sí. ¿Sabes por qué? Porque es que uno anda por ahí por el mundo separándose de la pareja cada vez que se le presenta un problema. No, señora, pero desafortunadamente la gente cree que ahora es mejor separarse antes que hablar. ¿Por qué mejor no primero hablan, sí? Mira que hablando es que se resuelven las cosas. Y además Leonardo tiene todo el derecho del mundo de responder si está de verdad con otra persona o no. Ay, Ángela. No me diga que no porque yo sé que es verdad. Y deje de burlarse, Leonardo. Estoy hablando en serio. ¿Qué? Después vengo por mi esposa, soy yo. Mi amor, mi amor, espera. Espera, mi amor. Espera. No es verdad, sí, te lo juro. Ay, deja de ser mentiroso que con esa risita lo dijo todo. Mira, no tengo a nadie en mi vida o ninguna otra mujer además de ti. Ay, sí, ¿qué dijo? Que la boba la iba a creer, ¿cierto? Espérate. Espérate, mira, fue una tontería que me inventé para hacerte dar celos, ¿sí? No sé, que de pronto no me sintieras tan seguro y de pronto dejaras de ser tan mandona conmigo. Ah, ¿sí? Es que le parezco mandona. Claro, y la otra no es mandona, ¿cierto? Por eso es que está con ella. ¿Te escuchaste lo demás que te dije? Ay, mira, ¿sabe qué? Yo ya estoy cansada. Yo ya tengo las cosas claras. Espera, hablemos. Sí. Mire, Leonardo, yo ya no puedo seguir con una persona que no me quiere. Yo a ti te amo. Pero yo no te amo. ¿Cómo puedo amar a una persona que ni siquiera es capaz de respetarme? ¿Pero a ti quién te dijo que yo no te respeto, ah? ¿Cómo puedo estar con una persona que lo primero que hace es salir corriendo detrás de otra? Que yo no tengo otra, no hay, no existe otra persona. Sí, que yo no le creo. ¿Sabe por qué? Porque yo ya no confío en usted. No, pues no sabía que pensaras así. Pues ya lo sabe. Sí, muy bueno saberlo. ¿Sabes qué? Tranquila, tranquila, fresca, tú quédate aquí, que el que se tiene que ir soy yo, ¿listo? Pero ¿sabes qué? Eso sí, te deseo que seas muy feliz y ojalá, ojalá que encuentres a esa persona que te logre generar la confianza que yo no pude. ¿Sabes qué? Por mis cosas ni te preocupes que después mando por ellas. Eso, váyase para donde la otra que allá lo debe estar esperando, ¿cierto? Para consolarlo. ¿Quió? Me separé, hermano. Tuve una pelea horrible con Ángela, a ella se le metió que yo tengo que yo tengo a alguien y se va a ir de la casa. No, 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 espérese. ¿Cómo así, Leo? A ver, ¿usted no le explicó que todo eran mentiras, que todo fue un invento? Pues claro que yo le dije eso, hermano, se lo expliqué una y otra vez hasta el cansancio. Le dije que todavía ha sido un invento para que ella no peleara tanto, pero no me creyó. No, entonces esa mujer me debe estar odiando porque pues como la idea fue mía... Yo a usted no lo mencioné para nada. ¿No? No, ¿para qué, hermano? Si es que el problema no fue ese. El problema fue darme cuenta de lo que Ángela siente por mí. Ángela no me quiere. Ay, a ver, a ver, ¿usted dónde saca eso? Ella misma me lo dijo. ¿Ah, sí? ¿Ella le dijo eso? Sí. Y además de que no me quiere, no confía en mí ni sínico. También le dijo eso. Ay, viejo, no, pues... Pues entonces eso es verdad. Eso es verdad, Leonardo, porque si esa mujer lo quisiera, nunca hubiera pensado en separarse. Pero vea, el primer problema y lo primero que pensó fue en salir corriendo. No, yo la embarré, hermano, yo la embarré. Yo no tenía por qué tratarla así. Yo la traté muy mal, yo la embarré. No, 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 a ver. A ver, viejo, no diga eso, no diga eso. Lo que usted hizo estuvo muy bien. ¿Y sabe por qué? Porque por fin usted supo el tipo de esposa que usted tiene y lo que siente, verdad. Pero ¿sabe qué? Para que usted vea que yo soy firme y me preocupo por usted, lo voy a ayudar. Creo que yo tengo que ir a hablar con Ángela. Sí. Sí, para que ella me diga si lo que dijo fue en un ataque de rabia y ahí esperándose con usted o si por el contrario lo dijo en serio y pues no quiere estar con usted. No, hermano, eso no es ni cinco de buena idea. Mira, Ángela, usted no es que lo quiera mucho, ¿sí? No, no, usted sabe que a mí ella me cae re mal, ¿sí? Pero, pues, ¿quién quita? ¿Qué tal yo? Yo encontré la forma de hablar con ella y los terminé ayudando a reconciliarse. ¿O es que qué? Pues no quiere volver con su esposa. ¿Qué pasó? No, venga. La embarré, Roberto, la embarré. No, 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 no diga eso. Venga, siéntese y cuénteme. Es que soy una tonta, soy una estúpida, yo no sé por qué tomé una decisión tan apresurada y me metí la pata. Yo debí de hacerle caso a mi mamá, debí de haber hablado con Leonardo a escucharlo, pero no, tenía tanta rabia que no lo escuché. Ya, cálmese. Él me dijo que no tenía otra vieja. ¿Y cómo está Leonardo? ¿Está bien? ¿Puedo dormir? ¿Por qué yo no pude pegar el ojo en toda la noche? Pues, yo no sé, no tengo ni idea, yo, yo hasta ahora me estoy desayunando de todo, no sabía que habían peleado anoche. ¿Cómo así? ¿Leonardo no estaba en su casa? No, no, es más, yo venía por él para irnos para la oficina como hacemos siempre. ¿Entonces dónde está Leonardo? Ángela, usted sabe para dónde puede irse un hombre que acabe de separarse de la esposa a medianoche. Venga, Ángela, no se ponga así. Es que soy una estúpida, yo acá llorando por él y él por allá de luna de miel. Ya, cálmese, cálmese, por favor, no vale la pena y menos por un hombre que no la valora. ¿Usted sabe cuántos hombres hay allá afuera queriendo tener una mujer como usted? Sí, claro. Es en serio, Ángela. Vea usted, usted es una mujer bonita, joven, inteligente, cariñosa. Usted es lo que cualquier hombre sueña. ¿Entonces por qué Leonardo se consigue otra mujer? ¿Por qué? Pues porque es un bruto, es un bruto. Sí, es un hombre bruto que no fue capaz de darle el lugar que usted se merece. Pero ¿sabe una cosa? yo sí soy capaz de darle ese lugar. ¿Qué está diciendo? Vea, Ángela, yo he vivido callado mucho tiempo viendo cómo Leonardo ocupa un lugar que me pertenece, ¿sí me entiende? ¿Usted qué está diciendo? Que yo la amo. Que yo la amo, Ángela. Sí, desde que Leonardo me la presentó yo no he podido sacarla de mi mente. Le juro que si usted me da una oportunidad a una sola, yo la puedo hacer la mujer más feliz de este mundo. Que no la va a hacer llorar, que no la va a hacer sufrir como está haciendo Leonardo. porque mientras usted está aquí sufriendo, Leonardo la está pasando de maravillas. ¿A usted le parece su gusto? No, Roberto. Hágame el favor y se va de mi casa ya. Mire, Ángela. Mire usted, Roberto, el hecho de que mi esposo me haya puesto los cachos y que mi matrimonio no haya funcionado no significa que yo esté buscando a otra persona. Así que hágame el favor y se va de mi casa ya. Usted está cometiendo un error gravísimo, ¿me escucho? Sí. Y de ahí los errores se aprende. Váyase, por favor. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué le dijo? Esa vieja no lo quiere ni un poquito. ¿Pero cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, no quiero hablar, No, 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 un momento, hermano. ¿Qué pasó? Cuénteme, ¿qué le dijo? ¿Quieres saber? Su mujer se me acaba de ofrecer. Ah, no, 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 me mire así que no le toquen el pelo. No, 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 yo no estoy diciendo nada. Además, aquí el ofendido tendría que ser yo, ¿no? No, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Leo? Que me da piedra. Yo acá de buena gente tratando de buscar la manera que se reconcilen, pero no. Con las que me sale a su mujer, que la rabia que me tiene es porque me tiene ganas, ¿ah? Y que se pone como se pone porque yo no le paro bolas. No, Diego, vamos. ¿De dónde vamos a salir? A buscar a Leonardo para hablar con él. Ay, mamá, ¿vos está hablando en serio? Ay, hija. Mira, hija, ustedes dos cometieron un grave error al abrirle la puerta de su casa y de su relación a ese señor. Es que le permitieron que entraran a sus vidas. Mamá, ¿nosotros? Qué pena. Pero Leonardo fue el que metió a ese tipo en esta casa, el que se la pasaba para arriba y para abajo con su amiguito. Y tú terminaste sentada con él hablando de tu esposo. Y eso, hija, eso no se hace. Mira, Ángela, si de verdad quieres hacer las cosas bien, lo primero que tienes que hacer es hablar con tu esposo, no con el amigo. ¿O es que acaso cuando se fueron a casar se comprometieron mandándose razones? No, mamá, claro que no. ¿Y entonces qué estás haciendo ahí sentada? ¿Ah? Vamos, levántate de esa cama. ¿A qué? ¿Para dónde van? No, voy a ir a buscar un parqueadero porque no pienso dejar el carro por aquí tirado en la calle. ¿Y por qué no lo guarda donde siempre? Claro, no me demoro, Todo bien. Vamos. Vamos, Ángela. Vamos. Tengo una entrevista en la emisora ahora y si te demoras más te va a tocar irte sola al trabajo de Leonardo. Ay, ya voy, mamá. ¿Cuál emisora? Tu voz estéreo. Es que están haciendo un especial acerca de los errores que se cometen en pareja y me pidieron ser su invitada junto a uno de mis pacientes. Bueno, es como para ir a contar mi historia. Bueno, pues, si te anima, vamos. No, mamá. Si yo tuviera un final feliz. Ay, no. El pesimismo de mi hija siempre en primer lugar, ¿no? Leonardo, justamente íbamos a ir a buscarte. Ángela quiere hablar contigo. Ah, pues, qué bueno porque yo venía a lo mismo. ¿Será que podemos hablar? Bueno, yo mejor me voy. Me deben estar esperando. Recuerden el sentimiento que los unió y no el que los separó. Permiso. ¿Café? Claro. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Querías otra cosa? ¿Por qué no me lo dijiste, ah? Se supone que los dos podíamos hablar de lo que fuera. ¿Yo? ¿Por qué no me dijiste tú que tenías a otra mujer? Ay, Ángela, por favor. Yo no tengo ninguna otra mujer. Entiende que eso fue un cuento que nos inventamos con Roberto para darte celos. Pero todo funcionó al revés. ¿Cómo así? Pues, claro, que tú estás celosa por Roberto. Ay, ¿quién está celosa de Roberto? ¡Tú! Yo y yo. ¿Cómo, ¿por qué voy a tener que estar celosa de él? ¿Y yo qué voy a saber? Eso es lo que quiero que tú me respondas. ¿Hace cuánto te gusta? Ay, ¿quién te dijo eso? A mí no me gusta tu amigo. Mira, ¿sabes que no nos digamos más mentiras? Yo ya sé que Roberto estuvo aquí esta mañana y ¿sabes por qué lo sé? Porque fui yo el que le dijo que viniera a hablar contigo. Sí, claro que sí, él vino y hablamos, pero ni siquiera sabía que nos habíamos separado. Es más, ni siquiera sabía dónde habías amanecido anoche. ¿Y dónde más voy a amanecer si no es en la casa de él? Pues eso no fue lo que dijo tu amiguito. ¿Y entonces qué dijo? Pues que a ella le daba pena hablar en un micrófono y que de verdad se disculpaba por haberse comprometido y no cumplir, pero que prefería pedir disculpas antes de quedar mal. Ay, no. Isabel no me puede hacer esto, ella me dijo que venía. Ah, bueno, ella me dijo que le iba a llamar para avisarle que no venía. No, Laura, yo me muero de la vergüenza con ustedes. Ay, no, pero es que esta mujer cómo nos va a hacer este mal. ¿Y ahora qué? Ven, y si yo llamo a otra persona, quizás alcance a llegar antes de que inicie el programa. No, 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 Ana María, tranquila, tranquila que igual Caleb está llamando a alguien a ver si llega a tiempo para el programa. Qué pena, Laura. No, no, no se preocupe. Pues, a ver, en el peor de los casos lo que hacemos es que salimos los tres. ¿Podemos contar con usted? Ay, claro que sí. Esa pregunta sobra. Gracias. Yo le dije que no, Leonardo, y le pedí que se fuera de la casa. Eso no fue lo que él me dijo. Él me dijo que tú te le habías ofrecido. Ay, a ver, por favor, ¿qué te pasa si al contrario él me arrinconó y me quería dar un beso? Me tocó quitarmele y estaba súper furioso. Pues, furioso sí estaba. Sí, estaba que volaba de la piedra. Me dijo que había cometido un error. Pues, claro, es que sabes que todo el tiempo fue él. El desgraciado de Roberto todo este tiempo lo único que quería era separarnos. ¿Sabes qué? Él me dijo que siempre había estado enamorado de mí. Amor, ¿para dónde va? Pues, ¿para dónde voy? Voy a acabar con ese desgraciado porque todo el mundo tiene que enterarse la clase de basura que ese desgraciado a Roberto. Sí, lo vamos a hacer pero no de esa manera, no hago delfes. Yo sé cómo. Pues, la persona que tenía me dijo que no podía venir hoy tampoco. Entonces, no tenemos invitada. pero bueno, podemos hacer el programa con la doctora. Yo ya hablé con ella y no hay problema, ¿cierto, doctora? Claro que sí, ni más faltaba. Ay, espera, deben ser Isabel. A lo mejor llegué antes de que inicie el programa. Muy doctora, eso sería buenísimo. Perdón. ¿Aló? Hija, mira, amor, te llamo más tarde, en este momento estoy ocupada, ¿bueno? No, mamá, espera, ¿todavía necesitas a alguien que te acompañe a la emisora? Sí. Es que mi esposo y yo tenemos una historia que contar. Los errores que se cometen en pareja. Ese es nuestro tema del día. Y para orientarnos y aclarar todas nuestras dudas y consultas, nos acompaña esta tarde la doctora Ana María Torres. Doctora, bienvenida. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Pero también nos acompaña en cabina una pareja hermosa, Leonardo y Ángela que vienen a compartir su historia. Muchas gracias, Laura. Bueno, directo al grano. Esto es sin anestesia. Eh, compadre, ¿cuál cree que es el peor error que se comete en pareja? Bueno, no sé, por lo menos en nuestra pareja el peor error se llama Roberto Aguirre. Sí, yo pensaba que era mi mejor amigo, al contrario, resultó siendo el peor enemigo de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque dejaron de ser una pareja y terminaron convirtiéndose en un triángulo. Y eso pasa cuando dejamos que otros se metan en nuestra relación. Y ese error, ese error es el que se comete a diario. de ser una pareja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!